Mientras la milonga suena Es una tarde muy grata Pues la tradición nos ata Y en la precisa ocasión Te dejo la bendición Bella tierra maragata El obispo y bendición Con María y con el mate Muestra un hermoso combate De alma de la tradición Pulsamos el diapasón Nuestro canto sin combate Que en la milonga debate Por eso se muestra ahora Fallador y falladora En el festival del mate En los antiguos fogones El canto del fallador Cumplió la función mayor De evocar sus tradiciones Y en estas tiellas regiones Yo entiendo el corazón late Salgamos pues al rescate También de esa vocación Que en donde existe un fogón Hay un fallador y un mate El canto del fallador Que espero siempre se espigue Y que don Carlos Rodríguez Aquí sembró con amor Yo recuerdo su color Entre la gente se ve Bayador, bueno y con fe Que en la milonga no pauso Por eso pido un aplauso Y de todo San José Que lindo que recordar Que lindo es agradecer Y en boca de una mujer Que eso bello ha de evocar Pero les quiero aclarar Cumpliendo ese cometido El mate estoy convencido Que sentimiento cercano Si se lo brinda un hermano Cumple ser agradecido No lo quiero retrucar Porque es un buen fallador Porque canta con amor Porque sabe improvisar Al mate supo cantar Y lo dijo con color Y con tremendo valor Pero digo sin agobio Que si lo acerca un novio Me sabe mucho mejor Pero decirle quisiera Que en estos tiempos fulero Está el mate del soltero Con mate de la soltera Y lo digo a mi manera En esta oportunidad Está la necesidad De tener la bienvenida Y si se alegra la vida Se aleja la soledad Bueno, la persona Con Show Entre Tres Gracias por ver el video.